Pues bien, vamos a ver aquí un tema de combinación lineal y si observamos bien el problema nos dice que dado el vector W, este que tenemos acá, verificar si los siguientes vectores son o no una combinación lineal, estos dos vectores que tenemos acá. Bien, para verificar si son una combinación lineal o no son una combinación lineal, entonces lo primero que tenemos que hacer es considerar que tanto C1 como C2, es decir, dos constantes que voy a tomar ahorita, pertenezcan a los reales para poder hacer los cálculos convenientes y verificar si son o no son una combinación lineal. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en esto es considerar, por ejemplo, si yo digo que tengo una constante C1 que multiplicaba en este caso por el primer vector que sería menos 1, 2 y 4 y la suma del otro vector que sería C2 por 5 menos 3 y 1, pues cumplan de tal manera que cumplan esa igualdad y pueda yo decir que si son una combinación lineal. Es decir, que este vector sí puede tener una combinación entre estos dos y poder así satisfacer a lo que nos pide el problema. Entonces, vemos que esto está en R3, que darse cuenta de eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar el escalar por todo el vector columna, entonces tendríamos nosotros algo así, C1, aquí sería menos C1, luego tendríamos 2C1 y luego tendríamos 4C1. Bueno, de este lado tendríamos 5C2, acá tendríamos menos 3C2 y acá tendríamos C2 nada más. Por este lado tendríamos igual, pues tendríamos nada más menos 7, 7 y 7, de esta manera. Ahora, lo que podemos hacer aquí es, es este, lo que prosigue es hacer un arreglo de la matriz de tal forma que tengamos lo siguiente. Voy a colocarlo aquí, ok, ahí está. Entonces, voy a colocar una matriz de esta forma, colocando los términos de acá, pues aquí sería menos 1, acá tendríamos 2, perdón, tendríamos 2 y aquí tendríamos 4, de este lado tendríamos 5, de este lado tendríamos menos 3 y aquí 1. Entonces, observemos que de este lado tenemos toda la columna de C1 y toda la columna de C2, y de este lado tendríamos más menos 7, A7 y A7. Ahora, lo que queda es reducir, es decir, por reducción o eliminación gaussiana, ir reduciendo esta matriz para obtener los valores tanto de C1 como de C2. Yo puedo multiplicar menos 2 veces, o bien 2 veces, perdón, el renglón, voy a colocarlo acá, 2 veces, el renglón 1 y sumárselo al renglón 2, y que eso se vea reflejado obviamente en el renglón 2. Puedo decir también que 4 veces el renglón 1 más el renglón 3, y esto que se vea reflejado en el renglón 3, para poder lograr los ceros tanto aquí como acá. Entonces, esto sería igual, sabemos a qué sería igual, arriba pues obviamente no se modifica, tendríamos a menos 1, a 5 y a menos 7. Por aquí yo tendría 2 veces el renglón 1, pues sería menos 2 más 2, aquí tendríamos 0. Acá tendríamos 2 por 5, pues serían 10, menos 3, pues serían 7. Acá tendríamos 2 por menos 7, pues serían menos 14, menos 14 más 7, pues serían menos 7. Acá tendríamos 4 veces el renglón 1, pues serían menos 4 más 4, tendríamos el 0 que queremos. Luego 4 por 5, pues serían 20, más 1, pues serían 21. Menos 7 por 4, serían menos 28, más 7, pues serían menos 21. Ok, hasta aquí yo puedo decir que ya tengo casi todo resuelto, porque bien puedo decir el renglón 2 sobre menos un séptimo, o bien un séptimo nada más, perdón, un séptimo y que se vea reflejado en el renglón 2. El renglón 3 lo dividimos sobre 21, y que se vea reflejado en el renglón 3. Pues aquí tendríamos prácticamente, perdón, me salió muy... Ok, tendríamos arriba pues igual, menos 1, aquí tendríamos 5, acá tendríamos menos 7, y de este lado tendríamos 0, acá tendríamos 7, pues sería 7 sobre 7, pues sería 1, y menos 7 sobre 7, pues sería menos 1. Acá tendríamos 0, 21 sobre 21 es 1, y menos 21 sobre... menos 21, perdón, sobre 21, pues también sería menos 1. Entonces, aquí dijimos que toda la columna era de C1, aquí de C2. Entonces, yo puedo decir que C2 cumple tanto en el renglón 2 como en el renglón 3, y puedo concluir que C2 es igual a menos 1. Ahora, ¿cuánto valdría C1? Entonces, voy a colocarlo aquí, C1 sería igual, perdón, voy a colocarlo bien, para no perdernos, menos C1 más 5C2 es igual a menos 7, tomando la ecuación que va generando aquí. Entonces, menos C1 sería igual a menos 7 menos 5C2. menos C1 es igual a menos 7 menos, en este caso sería 5 por lo que vale C2, que dijimos vale menos 1. Esto sería igual a menos 7, menos por menos, pues sería más, aquí tendríamos menos 7 más 5, y menos 7 más 5 es igual a menos 2. Entonces, C1 sería igual a 2, porque aquí teníamos negativo con negativo, pues obviamente lo multiplicamos por un menos 1 o por un menos, y eso nos va a dar que C1 es igual a 2. Ok, entonces ya tenemos que tanto C1 vale 2 y que C2 vale menos 1. Entonces, desde aquí yo puedo decir que estos dos valores que tengo acá, entonces estos dos vectores que tenemos acá, hacen que de alguna forma, multiplicados por los vectores que se nos están dando, es decir, los principales, estos dos vectores que nos dan, hagan que sea posible que el vector W forme parte de una combinación lineal entre ellos. Por ejemplo, ya que tenemos esto, nosotros podemos, vamos a hacerlo por acá para que no nos perdamos, voy a hacerlo de esta manera, voy a comprobarlo. Entonces, yo sé que C1 me acaba de dar 2, entonces si yo coloco el 2 acá, voy a colocar a 2 y voy a colocar a menos 1, a 2 y a 4. Voy a colocar también que el valor de C2 era, en este caso, menos 1, entonces voy a hacer que sea acá menos 1, ¿no? Menos 1 y era multiplicado por 5, por menos 3 y por 1. Y esto era igual a menos 7, 7 y 7. Entonces, voy a colocarlo acá, 2 por menos 1, esto nos daría menos 2, entonces menos 2 y luego menos 1 por 5 serían menos 5, menos 5 menos 2, pues serían menos 7. 2 por 2 serían 4, 4 menos por menos sería más, 4 más 3 serían 7, cumple también acá. Ahora, vamos por el último, 2 por 4 serían 8, menos 1 por 1 es menos 1 y 8 menos 1, pues es 7. Entonces, prácticamente son las dos constantes que forman parte de la combinación lineal que acabamos de obtener. Entonces, respondiendo a la pregunta que tiene el problema, que nos dice, si dado el vector W, verificar si los siguientes vectores son o no una combinación lineal, efectivamente son una combinación lineal. Y listo, problema resuelto. Gracias. Gracias.